Mérida, 28 grados dólar, 18.84 dólar barra euro, 22 euros con 12 México. Activistas y estudiantes acompañaron a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante la protesta por el cuarto aniversario de su desaparición en Iguala, Guerrero. Con el grito de vivos se los llevaron y vivos los queremos, la manifestación partió desde el Ángel de la Independencia, y llegó hasta el Zócalo de Ciudad de México. Foto agencias. 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 Foto agencias.